¿Qué pasa si la pandemia ha significado un verdadero desafío para la unidad de diálisis y para el servicio de nefrología? Porque como es sabido por la población, la incidencia o la ocurrencia de la enfermedad renal en el paciente con COVID es extremadamente grave y le otorga al enfermo un pronóstico que la verdad es que puede complicarse bastante. Así que a partir de mediados del año pasado, cuando estábamos en pleno apogeo de la primera ola, la iniciativa de la unidad fue, uno, implementar esta unidad que ustedes pueden ver ahora como diálisis exclusiva para pacientes COVID, lo que nos permitió fundamentalmente mantener separados a los pacientes positivos o presuntos contactos de los pacientes negativos, lo cual fue un tremendo avance respecto al manejo. Bueno, nosotros hemos sido declarados en el Centro de Atención de Pacientes Dializados con COVID positivo, esto dado la condición que tenemos de infraestructura de poder separar áreas de diálisis COVID y no COVID. La atención de estos pacientes se está dando en nuestra nueva unidad de diálisis del hospital, recién entregado, y eso nos ha permitido absorber prácticamente toda la demanda de los centros privados con pacientes infectados con COVID de la región. Primero, reconocer en nuestro personal y en nuestros profesionales médicos, enfermeras y paramédicos, hemos tenido esta motivación e interés por asumir este tipo de pacientes y darle la atención óptima que han obtenido en este lugar, en este recinto y con las nuevas máquinas de diálisis que tenemos. No es cierto que permiten tener la certeza de que no va a haber contagios cruzados entre nuestros pacientes. Y es una misión súper importante porque nuestros pacientes renales pertenecen al grupo de inmunodeprimidos. Es súper importante que se les dé las condiciones y la seguridad a ellos de no contagiarse, y en eso estamos haciendo un gran esfuerzo. Damos y entregamos la terapia a pacientes que están hospitalizados, a pacientes que están en residencia sanitaria, a pacientes que pertenecen a un centro privado o a pacientes que son crónicos de la unidad de diálisis del Hospital Frique, ya que también hay un cierto número de pacientes que es pequeño, pero también están con nosotros. Y todo el conjunto de la red también recibimos pacientes que están hospitalizados en otros recintos y que requieren de diálisis. Claro, a mí me pone muy contenta la verdad la labor que hacemos porque se nota que ellos están tranquilos.